Cada persona que quiera participar, con mucho gusto participe. Gracias. Gracias, Berenice. También me va a acompañar Juan Sebastián. Buen día con todos y con todas. El día de hoy voy a apoyar con Status Cuestionis. Básicamente, en un par de intervenciones, lograr recoger si se está respondiendo el objeto de la pregunta o hacer un llamado para hablar de los temas que se nos están escapando al momento del debate. Un gusto. Gracias, Juan Sebastián. Muy amable. También nos va a acompañar Evelyn Fernández. A ver, Evelyn, ¿qué vas a hacer tú? Muy buenos días a todos y todas. Yo voy a tomar el tiempo en esta ocasión. Como pueden observar en la pantallita, todos van a agitar conmigo que se esté cumpliendo ese tiempo. Bueno, entonces, ahí les pongo el relojito para que tengan la información. Muchas gracias. Muchas gracias, Evelyn. Bueno, vamos a ver. Está clara la pregunta, supongo, ¿no? Además, el tema de la democracia delegativa, del modelo delegativo, digamos, es una derivación de la democracia representativa. Por lo menos así lo han explicado los analistas. Uno puede estar de acuerdo con eso o no estar de acuerdo, pero entendemos de qué se trata, ¿verdad? Entonces, después voy a hacer otra pregunta para animar un poco más el diálogo, pero básicamente, digámoslo así, hasta más o menos, más o menos el siglo XVIII, Sí, incluyendo la Edad Media, la lucha de la sociedad por participar de las decisiones del poder tomó 18, 20 siglos. La gente siempre ha querido participar de una manera o de otra, sobre todo si tienes dinero. Los ricos siempre han querido participar del poder político. Los burgueses hicieron una revolución para lograrlo. Varias revoluciones que se hicieron en América Latina buscaban precisamente acceder al poder, llegar a la corona, para decirlo de modo, digamos, como una metáfora, ¿no? El parlamento británico es la historia del deseo, de un conjunto de amos, de terratenientes, buscando llegar al poder. Siglos. Juan sin tierra firmó una carta para satisfacer esa necesidad y la incumplió al día siguiente. Entonces, la cosa está en el poder. El poder es atractivo, es sexy, tiene sexapilio. Y bueno, los ciudadanos del día de hoy están acostumbrados a no tener poder. Porque han delegado a sus representantes ese poder. Ese es la democracia representativa. Así es el modelo. El modelo es así. Yo delego en alguien el poder que me corresponde como soberano. Pero bueno, digámoslo así, entre comillas, se nos fue de las manos y esto degeneró en democracia delegativa. Entonces, ¿qué debemos cuidar en la idea del modelo de democracia participativa? Bueno, abro el micrófono para que quien quiera participar lo haga. Gracias. Buen día. Perdón, tenía que levantar la mano, ¿verdad? Sí. Ay, pero ¿puedo participar ahorita? No. Bueno. Buen día. Empezamos con Julián. Buen día. Gracias por la palabra. Julián Valdellaque de la República Dominicana. Primero quiero excusarme porque no me fue posible conectarme en el conversatorio pasado. No sé que tenía el link mío, pero no pude de ninguna manera. Respecto de la democracia delegativa o representativa, precisamente yo escribí algo en las dudas. Seguro que el profesor Chacón lo revisó. Y es que, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, que es el que yo mejor conozco, tú votas de manera, tú votas por un diputado, por un ejemplo, o por un senador. Esa persona te va a representar en el Congreso. Pero, ¿qué ocurre? Que él nada más quiere representarte mientras necesita tu voto. Inmediatamente él se va al Congreso, él se olvida. Y de allá para acá viene y te dice, yo soy diputado de la República, no diputado de esta demarcación. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo allá para los males nacionales, no para los males locales. Ahora, cuando pasan los cuatro años y ya se le va a vencer el plazo, él vuelve de nuevo con el ansia de representarme otra vez. ¿Qué es lo que quiero plantear? Que llega un momento en el que la gente no cree en ese modelo. ¿Por qué no cree? Porque en vez de ser un acto representativo, tú lo que estás es endosándole, endueñato, ¿verdad? Una posición a una persona que luego no tiene responsabilidad con nadie. Porque no hay ningún régimen de ejecución, ¿verdad? Para la persona que hace eso, que falta. En ese sentido, aquí en República Dominicana, eso ocurre a diario. Disculpe, don Julián, ya se terminó el tiempo. Se me olvidó recordarles que son dos minutos por persona para que todos y todas tengan la oportunidad de participar. Yo estoy poniendo el cronómetro en la pantallita, entonces también para que ustedes vayan midiendo a la hora de irse rando o concluyendo cuando pidan la palabra. Muchas gracias. Bueno, continuamos. Julián, ¿cerró? No, lo que pasa es que realmente ya había terminado. Porque yo, aunque no me conecté, pero vi la grabación. Perfecto, muchas gracias Julián. Continuamos con Arlín Peralta. Sí, buenos días. Bendiciones. Bueno, yo creo que es fundamental lo que decía nuestro asesor Chacón. Bueno, mantener la democracia participativa fuera de la, digamos, de las mafias del poder y del dinero y de que esas personas que van a representar a la ciudadanía participando desde un estado, como son los veedores, por ejemplo, deben tener una tenacidad de no caer en la premura del poder y del dinero y del querer. O sea, que eso debe ser nuestra fundamental visión y servicio. Que esas personas que vayan a ser veedores de una democracia participativa o las personas que ejercen dentro del estado la democracia participativa, no se permeen de esa maliciosidad que muchas veces la política involucra a través de poder ejercer un cargo, de poder ejercer un poder. Entonces, yo creo que eso es fundamental, que no podemos caer en eso a la hora de tener una democracia participativa, que ya de por sí, como decía nuestro querido asesor, la democracia representativa contiene ese tipo de maliciosidad de que los grandes empresarios, que la gente de dinero quiere inmiscuirse para tratar de tergiversar y hacer que un estado gire en torno a un favor a cierta parte y no a la ciudadanía. Entonces, lo que debemos prever y cuidar es que la democracia participativa no tenga, tenga ese filtro de que no tenga personas. Ok, gracias. Terminamos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, continuamos con Rosario Pineda, por favor. Saludos desde Guatemala. Bienvenida. Gracias, disculpas por la vez pasada, no me pude conectar, cuestiones de internet, pero sí llama mucho la atención y créanme, leer los documentos en lo que se refiere a la democracia participativa. Hoy, cabalmente, en mi país, pues en Guatemala está pasando una crisis bastante fuerte en cuestión de COVID y en cuestión de corrupción. Y pues hay manifestaciones, pero leyendo esto y saco a mi conclusión de que el problema es el analfabetismo que impera en muchos de nuestros países de América Latina, no en alfabetismo de no saber leer y escribir, sino en el analfabetismo de no saber cuáles son los derechos. Me da vergüenza decirlo, pero me llamó mucho la atención de que yo conozco los derechos universales. Pero hoy voy descubriendo que tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles, la Convención Americana sobre los Derechos, la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Y si la escuela, si realmente la escuela a nosotros nos informa, nos forma sobre nuestros deberes ciudadanos, creo, creo que América Latina o creo que mi país, o sea, mi país propiamente, Guatemala, pues no estaría en esta crisis que está. Gracias, señora. Muchas gracias, Rosario. Le cedemos la palabra a Isidro Alejandro. Bienvenido, Isidro. No te oís. Gracias. Sí. Cuando hablamos de la democracia representativa o delegativa, es aquella democracia, como decían los grandes tratadistas políticos. Nosotros, los ciudadanos, como no tenemos la capacidad de dirigir todos, el Estado, tenemos que elegir a individuos que creemos que tienen la experiencia y que tienen el avar para poder dirigir el Estado o dirigir las comunas desde sus diferentes ámbitos. La democracia representativa viene en sí a fortalecer esa parte, a representar al ciudadano desde una base política, como volvemos y reiteramos, todos y cada uno depositamos nuestra confianza en un individuo que va a las curules, ya sea Cámara de Diputados, Senaduría, a formar parte de esas curules, desde ahí nos van a representar o desde ya sean las alcaldías que van a dirigir esas instituciones y nos sentimos representados a través de ahí, de esa delegación, de ese poder que le facilitamos, que le facilitamos a ellos para que ellos desde ese ámbito tomen partida por nosotros. En América Latina, como República Dominicana, hemos sido partícipes y hemos sentido muchas veces que esos individuos que le hemos dado esa capacidad para que tomen partida por nosotros, muchas veces no hemos sentido representados, porque al llegar a alcanzar ese poder, luego ese poder, nos vemos difuminados, que se va a otros lares y no a representar en verdad a nosotros como ciudadanos que le hemos dado esa potestad, ya que directamente no podemos hacerlo nosotros mismos, le damos esa potestad para que dirijan por nosotros. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Antonio, por favor. Bien, gracias. Buen día. Bueno, creo que justamente con el desarrollo que ha tenido la democracia representativa a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, hay que cuidar justamente lo que tiene que ver con la incidencia y la participación de los individuos en los procesos, van a la redundancia participativa y que ellos sean conscientes de lo que conlleva. también tomar en consideración es importante el rol de las instituciones en este proceso, porque entendemos que muchas veces la visión de tener una persona que es quien dirige las instituciones, que está por encima de todo y que es el centro, se descuida los derechos de los ciudadanos y el rol que tiene cada uno de ellos a exigir su participación. En el caso de República Dominicana, particularmente, aquí tenemos un gran problema con lo que tiene que ver con la participación ciudadana y las alcaldías, donde están los mecanismos de participación, están desarrollados, pero no se dan a conocer y la población justamente desconoce cuál es el rol que ellos tienen dentro de la participación de las diferentes instituciones y departamentos que tiene la alcaldía. Entonces, creo que es fundamental dar a conocer justamente de qué manera los ciudadanos tienen incidencia en la participación institucional del Estado y de las instituciones que componen los Estados democráticos y de derechos. Gracias. Continuamos con Wellington Osorio. ¿Qué tal? Saludos desde Guatemala a todas y todos. Yo creo que para responder un poquito desde mi perspectiva, lo que debemos cuidar desde el modelo participativo es la forma en que construimos ciudadanía. Por ejemplo, en Guatemala se nos pintó, se nos sigue pintando desde el sistema educativo que la ciudadanía únicamente, su rol es el tema de la democracia representativa, que son terceros los que tienen que, digamos, tener el poder y únicamente nuestro rol como ciudadanos es elegir y alabar la bandera, celebrar la independencia, alabar los símbolos patrios. Ese es el rol del ciudadano como tal. Entonces, para ir cuidando como la forma en que hacemos democracia participativa, es ir como cambiando esos roles en que construimos ciudadanía, ¿no? Que nosotros somos actores también activos, ¿no? Somos actores en la toma de decisiones y que no únicamente somos sujetos pasivos en la toma de decisiones, ¿no? En que alguien se postula y es elegido por nosotros, sino nosotros también podemos participar y ser parte de esa toma de decisiones, ¿no? Como para ir contribuyendo a crear una ciudadanía más fuerte y ir rompiendo con lo que se ha construido como una ciudadanía débil, ¿no? Únicamente, gracias. Gracias. Vilma Liliana. Adelante. Muchas gracias. Bueno, yo igual, ¿verdad? Considero que tanto desde el espacio como ciudadanos y ciudadanas de sociedad civil o como parte de una institucionalidad pública, pues todos y todas tenemos una gran responsabilidad y compromiso para poder fortalecer la democracia participativa. Yo, bueno, soy de Guatemala, ¿verdad? Y en relación a lo que decía la compatriota, ¿verdad? Que actualmente en nuestro país estamos viviendo una grave crisis política en donde se refleja que existe una cooptación del sistema de justicia, hay complicidad y solapamiento entre los partidos políticos que controlan el Congreso de la República. Entonces, creo que gran responsabilidad de la ciudadanía está en ser vigilantes, pero más que vigilantes, actores y actoras, para garantizar y defender, ¿verdad? La independencia de los poderes. También algo importante que considero para contribuir a este modelo de democracia participativa es garantizar también y ser nosotras y nosotros actores de que exista legitimidad dentro de estos tres poderes, que sean inclusivos, que sean equitativos. En Guatemala ha costado mucho reformar la ley electoral y de partidos políticos que generalmente pues está representada por hombres. Entonces, las mujeres están casi invisibles, igual que los pueblos indígenas. Entonces, creo que son aspectos que hay que considerar para que pueda fortalecerse este modelo y que realmente responda a todas las necesidades y a la diversidad de la sociedad. Muchas gracias. 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 Saturnina, Arias, por favor. Bienvenida. Gracias. Muy buenas tardes. Saturnina desde la República Dominicana. También me disculpo por no haber podido conectarme con ustedes, pero luego ya de manera sincrónica seguir los procesos que se han estado debatiendo. Para mí es muy importante este espacio de diálogo y sobre todo conectar con los que antes me han antecedido de una manera propositiva. ¿Qué debemos hacer nosotros para fortalecer los organismos que en estos momentos están haciendo representación de nosotros en los diferentes estamentos del Estado? Nosotros sabemos que hay como una línea, o sea, de cómo controlar a la población a través de la educación. Y si sabemos que tenemos unos sistemas de educación completamente débiles, ¿cómo podemos nosotros fortalecer esto, la participación ciudadana? Que nuestros municipios conozcan sus derechos y sus deberes a demandar. En estos momentos la República Dominicana vive una gran crisis socioeconómica, institucional. O sea, todas nuestras instituciones en estos momentos están temblando. Los niveles de corrupción son altísimos, los niveles de violencia son altísimos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros desde los espacios donde nosotros estamos? Yo entiendo que es importante nosotros fortalecer las bases, las juntas de vecinos, los organismos comunitarios, las asociaciones de padres y madres de los centros educativos, los clubes estudiantiles, para el accionar para el cambio, porque ahora mismo se está desmantelando, donde la mayoría de nuestros representantes, las diferentes cámaras, fueron financiados por el narcotráfico. ¿Qué significa esto? ¿A quiénes se deben esas personas en estos momentos? ¿Se van a deber a la voluntad del pueblo? ¿O a favorecer a esas instituciones que lo financiaron a ellos para estar ahí? Pero si el pueblo se va empoderando de sus derechos y sus deberes ciudadanos, nosotros podemos ir cambiando estos procesos. La República Dominicana realmente tiene momentos críticos ahora, donde no tenemos realmente representantes. ¿Quiénes son esas personalidades? Esas personalidades solo aparecen cuando están en proceso político. Porque realmente la gente que está vinculada a la comunidad, al desarrollo comunitario, a las problemáticas sociales, no son los candidatos políticos que nosotros tenemos en estos momentos. Disculpa, Sartor Dina, ya se terminó su tiempo. Si tiene alguna idea, nada más cierrela en un segundo. Está bien, está bien, está bien. Gracias. Ok, gracias. Gracias. Shirley Caballero, adelante. Bienvenido, Shirley. Sí, como parte de estos procesos, desde el momento que nosotros, desde Honduras Saludos, nosotros delegamos por medio del derecho al voto que nosotros tenemos a estas personas que elegimos para que nos representen dentro de la democracia. Ellos de la manera que nos pueden retribuir es que nosotros participemos en la toma de decisiones que no se da, pues es muy poco. Tal vez puede ser un proceso de acabildos abiertos, procesos de consulta, pero no se da una participación igualitaria desde el momento que se le tome en cuenta a los ciudadanos para la formulación de políticas, para la formulación de planes nacionales, para procesos de desarrollo, para planes de nivel nacional o programas educativos. Entonces, ¿qué es lo que deberían de hacer desde ese momento? ¿Qué se debe de cuidar? Que realmente, una vez que se tomen estas acciones, las personas que son elegidas puedan devolverle al pueblo, cosa que tampoco se da en muchos casos, y especialmente con grupos vulnerables, para que estas personas también tengan voz con respecto a estos procesos que se dan de participación y que esa democracia tenga una mejor armonía en la cuestión de derechos, en el tema de derechos de gobiernos abiertos, y además de esos procesos participativos que tengan, que vengan de en sí, de en todo su esplendor, que aquí solo es, se hace un proceso de consulta, pero, o sea, no pasa de levantar la mano y ya, se aprobó. Y ahí queda esa democracia votada prácticamente a la basura. Y hasta ahí. Entonces, Shibley, ¿qué te hace falta? ¿Qué te falta a ti? Bueno, ¿qué nos hacía falta? Bueno, en parte de a mí. Sí, ¿qué te hace falta? Pídelo. Sí, por medio del voto, por medio de hacer, ¿cómo es? Cabildo, transformación o acciones de transformación o de participación donde otras personas se puedan anexar a estos movimientos sociales o estos movimientos civiles también. Entonces, llamar a otra gente a dar a conocer, hablaban las compañeras, que tenemos acciones donde no se nos convoca o donde no se nos escucha, pero realmente sí tenemos voz, si realmente sabemos aplicar todo este conocimiento aprendido y cómo replicarlo hacia otras personas que no tienen esa educación en estos sentidos de participación. Pues aquí te ofrecemos auditoría social. Te vamos a enseñar eso. Gracias. Usted. Gracias. Pues bueno, fíjense que quiero compartirles que ha sido muy enriquecedor todos los documentos que nos han compartido en este curso. La verdad, muchas gracias, porque aunque yo tenía un poco de conocimiento y como conocedora de las leyes, no me había enfocado en conocer cuáles eran mis derechos propiamente, ¿no? Como ciudadana. Entonces, lo que han platicado cada uno de los compañeros para mí también ha sido muy enriquecedor porque no distamos mucho de cada país y aquí, precisamente, ¿no? En este país, en México, la democracia participativa que se refleja en el voto me hizo recordar que el voto aquí en México fuimos el último país en donde se le dio el voto a las mujeres. Inició en Estados Unidos el voto y continuó en diferentes países de Latinoamérica, pero fue hasta 1953 cuando se le dio el voto a la mujer. Entonces, pues ahí refleja, ¿no? Toda nuestra historia en México. Entonces, el leer de los documentos que es una, el participar, la ciudadanía es un poder social. La verdad que dije, qué interesante es todo esto porque así es como la ciudadanía se va a empoderar a través de conocer sus derechos, pero también sus deberes. Si bien es cierto que tuvimos ahorita nuestra elección de la Cámara de Diputados y de alcaldes, la realidad es de que nuestros representantes no tienen estudios, algún porcentaje no tiene estudios de licenciatura, incluso ni conocimiento de leyes. Si bien es cierto que nuestra Constitución marca que tienen que mostrar educación básica, considero que es importante tener educación en ciudadanía, en participación comunitaria. Y bueno, ya se me acabó el tiempo, hay tanto que decir, pero para mí es importante el conocer y difundir los derechos y los deberes humanos. Muchas gracias. Hay que dar ejemplo con la disciplina, muy bien. Continúa, gracias, sí, maestro. Edgar González, por favor. Edgar, nos escuchen. Gracias. Parece que no tenemos algo que hacer. Next, next. Bien, veo que otra vez está, bueno, Magari, María Magali, por favor. Hola, bueno, yo quería hacer un pequeño aporte respecto a esto de la participación ciudadana. Digo, acá en Argentina, la participación es la sesión justamente de nosotros como ciudadanos de la soberanía. Y muchas veces lo que lo que se ve es, por ejemplo, acá en la Argentina, cuando votamos por diputados y senadores, son listas sábanas, son listas de personas interminables que la mayoría no conocemos, no sabemos de dónde viene y terminan representándonos en los congresos y en el Senado. Y por otro lado, me da la reflexión esto de la soberanía y la sesión de la soberanía del pueblo hacia sus representantes, cuando toda esta situación de la globalización, muchas veces uno está cediendo a su vez la soberanía a través de fondos económicos internacionales que imponen recetas. Generalmente en la región es muy común que el FMI proponga recetas de funcionamiento y de políticas que nosotros mismos como ciudadanos no hemos elegido, no hemos votado y no las queremos. Y sin embargo, nuestros representantes ceden esta soberanía a fondos económicos internacionales, a poderes económicos internacionales. Entonces, digo, un poco la idea de democracia que nosotros tenemos, o clásica democracia, hoy por hoy vemos que ya no es la que resulta a nivel mundial. Mamá. Hola, perdón, ¿se me escucha? Sí, adelante. No, perdón. Bueno, nada, eso, o sea, como que hay una sesión de esto de la democracia representativa o participativa, hay una sesión de soberanía también que se está haciendo, y hay una democracia que hoy por hoy ya no estamos viendo que tiene que cambiar y que no es la que resulta. O sea, el modelo clásico de soberanía, en la cual solamente se ejercía a través del voto, ya no es lo que resulta, y lo estamos viendo en la región. Gracias, María Magana, nos ha terminado el tiempo. Edgar González, ¿estás ahí? No. Entonces, continuamos con, estoy viendo que Rosario Pineda quiere volver a participar. Me da la palabra con gusto. Vale, adelante. Pues me alegra mucho oír a paisanos también ahí de diferente lugar, y yo insisto, y estoy de acuerdo con el compañero que me atendió de Guatemala, que a nosotros en el sistema escolar nos enseña que la ciudadanía es honrar los símbolos patrios, pero pienso que lo que tenemos que hacer para una verdadera democracia participativa es fortalecer el sistema educativo, es informar también a la ciudadanía, es buscar los medios para que realmente ese voto o ese derecho a voto que nosotros tengamos, lo ejerzamos y busquemos y propongamos personas, pero más allá de eso, yo me atrevería también a decir, y es el de participar en la contienda política, aquí en Guatemala, y no me van a dejar mentirlo, o tal vez los compañeros ayudan, pero cuando uno piensa en participar en política, es decir, ah, este ya está viciado, este va a ir a robar, este, o sea, nos echamos tierra nosotros mismos, o sea, hay una apatía muy grande también aquí en Guatemala en poder participar, y yo creo que es por falta de información, pero tres cosas, digo, fortalecer el sistema educativo en lo que es la ciudadanía, dos, quitarnos el miedo a poder participar, quitarnos ese, esos fantasmas de la represión, de esa guerra que vivimos casi 30 años, y en las universidades que son, digamos, fortalecer y dar cursos o EDPs de lo que es una ciudadanía participativa, en los movimientos también, yo pertenezco a la Comisión de Transparencia Providal, entonces hablamos de gobierno abierto, pero sí nos, no nos forman en, en qué es un gobierno abierto, o qué es una democracia participativa, creo que necesitamos demasiada formación, o sea, respecto a mi país. Gracias. Estatus Cuestiones. En tanto, en tanto la pregunta, lo que se ha hablado hasta ahora, hablamos de una representación selectiva, y que al final no hay un respeto del mandato, lo cual termina desgastando efectivamente que la participación ciudad, la participación o los intereses o la participación existan. El poder termina siendo un ejercicio personal y no es ejercido bajo los intereses nacionales. Hay un espacio de poder, y el espacio de poder ha sido cooptado por los grupos económicos o grupos delincuenciales, lo cual no permite efectivamente a la ciudadanía tener mayor voz y mayor control sobre la situación. Hay una falta de confianza por todo esto que hemos comentado. Y el detonante, se podría decir de esto, es la falta de conocimiento sobre los derechos y obligaciones y cómo funciona el Estado. Es decir, no solo sobre qué debemos ser nosotros como ciudadanos y ciudadanas, sino también cómo funciona el Estado, qué implica la función o poder electoral, que implica el legislativo, el ejecutivo, es un poco entender el cómo y el dónde. La lógica del poder. La lógica del poder, además. Sin embargo, creo que hay cuestiones que creo que no han sido debatidas, y creo que es importante hablar del tema sobre, cuando hablamos de participación ciudadana, la participación es un tema estático, sino es un tema mucho más amplio. Y como hemos visto en las lecturas, consideramos que existen varios niveles, entre los cuales deben incluirse el acceso a la información, que va de la mano a esta posibilidad de educarnos en ciudadanía, que no es un tema que se limita básicamente a cuestiones de los símbolos patrios, y que debería desembocar un empoderamiento ciudadano. Primero, que específicamente cuando hablamos de esta democracia representativa, que depende del país, cada cuatro, cada seis años se elige a alguien, creo que nos estamos olvidando que la participación no solo se limita a sufragar, sino que en muchos países existe la posibilidad de, o la obligación de los candidatos, primero, de presentar planes de gobierno. Segundo, que el voto no solo implica un cheque en blanco, sino que yo tengo una corresponsabilidad y el día de mañana decirle a la persona que yo elegí, disculpa, tú prometiste A y no has hecho A, y lo cual ha permitido en otras legislaciones, por ejemplo, llevar a cabo procesos de remoción de cargos. Y finalmente, el tema de los niveles de participación ciudadana. No puede ser considerado un tema estático, insisto, no puede ser vinculado a temas como el voto, y podemos ver que la participación ciudadana, o la participación como tal, tiene varios niveles. No estamos hablando de la evaluación, que podría ser algo básicamente como una rendición de cuentas. La segunda parte, que es la definición, que es cómo determinamos la agenda ciudadana, dependiendo de los intereses de los grupos. La tercera, el diseñar, que tiene que estar vinculada, a qué tipo de sesiones están delegadas y qué significa esto. Y cuarto, insisto, la corresponsabilidad. Sin corresponsabilidad, el ciclo de participación ciudadana no es posible, y en razón de esto creo que nos quedaríamos en algo que desemboca en lo que hoy tenemos en América Latina, partidos políticos que representan a grupos de poder y donde la ciudadanía cada vez va perdiendo sus espacios. Gracias. Quisiera decir solo una cosa. Ambicionamos poco como ciudadanos. Tenemos poca ambición. Creo que debemos querer más poder y podemos hacerlo a través de la participación. Gracias. Ya apareció el colega. Edgar González. Edgar, sí. No te escuchamos, don Edgar. No, no te escuchamos, Edgar. Seguro tiene el, ok. Veo que tiene activo el micrófono. ¿Puedes hablar para ver si te escuchamos? Quítate el micrófono y habla directamente a la computadora. Tal vez así te escuchamos. Gracias. Que desconectes, desconecten los audífonos, a ver si así te podemos escuchar. No, entonces no te escuchamos. Bueno, Edgar, hoy vas a estar mudito. Pobre. Pues bueno, ni hablar. Entonces continuamos con Juan Ramón, por favor. Sí, buenos días, buenos días. Estoy un poco avergonzado porque, a la vez turbado, porque tenía una parte que me correspondía y no pude cumplirla. No te sirve el vestuario que tengo. ¿No me entiendes? Estoy aquí en el trabajo. Entonces tengo inconveniente con la conexión. La plataforma, no he podido familiarizarme bien con ella, porque es una plataforma bastante compleja. ¿Usted me entiende? Pero aquí estamos. Y le pido disculpas también al facilitador que me brindó esa oportunidad de llevar el tiempo del grupo y le quede mal. Pero en verdad no quiero perder esta oportunidad de estar activo en este complejo porcillo que estoy tomando. Quiero hacer un pequeño énfasis en cuanto a la ciudadanía. Saben que en nuestro país la participación ciudadana está centralizada mayormente en los candidatos. Un candidato que vende su imagen y que se ha encargado, se ha encargado de comprar ciertos grupos que eran los que tenían la delantera en eso. Y por eso es que hoy en día se ha desplegado, podemos decir que se ha descentralizado totalmente ese centralismo ciudadano de un grupo, de un grupo X, que simplemente le daba participación a los que estaban anotados en su lista. Por otro lado, hemos visto también que en su mayoría hemos tenido la oportunidad de desarrollar... Disculpa, don Juan Ramón, su tiempo ha terminado, si le gusta, tal vez le damos un segundito para que vaya terminando su idea, por favor. Gracias. Ok, ok, sí. ¿Terminas Juan Ramón o...? Este, ya para concluir, lo que quería cerrar con esto, con este pensamiento, voy a hacer el siguiente. Si no hay una participación empoderada de la ciudadanía como está aconteciendo en los diferentes países, vemos el reto que está asumiendo Cuba ahora mismo, presentando sus derechos de libertad y presentando propuestas enérgicamente a tal punto que la juventud ha salido a las calles reclamando sus derechos, reclamando sus derechos, reclamando sus derechos, reclamando su derecho y su participación. Y eso debiéramos de hacer la mayoría de los jóvenes. Muchas gracias. Gracias, Juan Ramón. Continuamos con Julián, por favor. Sí, gracias. Yo, analizando la situación de la región, pero principalmente de la República Dominicana, que es el tema en el que yo más me involucro y más conozco, a veces resulta un poco difícil analizarlo, porque estamos hablando de democracia delegatoria, democracia representativa, pero el problema es que aquí los puestos a senadores, a diputados, a alcaldes, se subastan. Cuando digo se subastan es porque aquí solo gana el que tenga más dinero o el que tenga que le sustenten en base a dinero. Imagínese usted, para ser diputado aquí, se necesita hacer una inversión que supera los 30 millones de pesos. Y el que le dice que no, le está hablando mentira. Porque a veces el que está en el gobierno dice, bueno, yo nada más invertí 5 millones. Sí, invertiste 5 millones, pero en el plan social te dieron alimentos, arroz, habichuelas, frijoles, de todo. Te dieron camas, te dieron materiales de construcción para hacerlo a la gente. Cuando sumamos todo lo que tú recibiste, tú recibiste millones y millones de pesos que lo diste a cambio de hacer una clientela. Entonces, por eso, cuando esa persona hace una clientela, que los compra, que obtiene una posición por la vía de la facturación, esa gente entiende que no tiene que rendirle cuenta a nadie, incluso, ya para ir cerrando, que me quedan 11 segundos, yo he escuchado candidatos y políticos electos que le han dicho a personas, delante de mí, yo a usted le pagué, usted no me tiene que reclamar. Y punto. Gracias. 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 Continuamos con Saturnina Arias. Adelante, por favor. Sí, gracias. Yo quiero seguir apostando a la realidad educativa. Yo escuchaba en la jornada anterior, cuando algunos países expresaron, que han sacado de nuestro currículum educativo lo que es la cívica, o sea, la formación del ciudadano. Y yo creo que nosotros debemos conocer el entramado. El entramado de poder le conviene a esta realidad de sitio en la que nos encontramos. En esta inanición, en esta falta de hacer, en esta poca voluntad, en donde todo ya está dicho, ya está hecho, y el poder le corresponde a los que tienen la facilidad de acceder a él, como dice el compañero, unos millones para convencer a la población. Pero esa población, ¿por qué actúa de esa manera hacia donde los llevan? Porque es débil, porque no está formada, porque no tiene conocimiento de unos derechos que le atañen. Entonces, si por el momento van a estar subiendo esos candidatos, que son los que tienen esos millones para invertir, pero tenemos ciudadanos con capacidad de demandar para lo que ellos fueron seleccionados, entonces esto puede ir cambiando. Y nosotros no tenemos que esperar que sea un docente de educación física quien haga ese trabajo en las aulas. Ahí es donde nosotros debemos comenzar a hacer el cambio. Nuestros estudiantes deben cambiar su actitud y su forma de pensar hacia un ejercicio de una ciudadanía responsable. ¿Qué es lo que tienen ellos que hacer? Eso está en nuestras manos, la formación a nuestro estudiantado. Entonces, generar estrategias para que esto llegue, formar esos equipos de niños y niñas promotores en valores y ciudadanía, comprometerlos a ellos en mini proyectos, en sus comunidades de desarrollo y demandar. Nosotros en algunas regionales trabajamos esas prácticas, formando a los niños desde los primeros grados para identificar las problemáticas de sus sectores y cómo ellos entienden que se puede hacer. Y movilizar a esos niños en comisiones hasta las mismas instituciones para demandar soluciones de problemáticas que ellos han identificado. Y esos son los pequeños líderes que vamos a formar mañana, porque nosotros tenemos que hacerle la contra a este sistema. Este sistema patriarcal y de poder capitalista vende esto. El individualismo y el que todos los dejemos así y nadie se compromete. Gracias, Antonina. Continuamos con Isidro Alejandro. Adelante. Sí, creo que hoy en día se necesita una nueva reconstrucción social en el ámbito de la delegación política y la representatividad. La sociedad hoy en día debe acogerse a buscar nuevos mecanismos que le permitan a los ciudadanos, al elegir un elemento que los representa, que sea un individuo que sea un individuo que vaya en verdad a fortalecer la ciudadanía y a darle la representatividad de calidad. Necesitamos representantes de calidad en las instituciones. Esos individuos que vayan a fortalecer todo ese andamiaje social que se necesita transformar para así ayudar a que la ciudadanía cada día pueda lograr elementos que le ayuden a coayudar, a transformar, a transformar sus necesidades más perentorias, que le permitan caminar cada día con pies más firmes hacia el logro de alcanzar instrumentos que puedan ayudar a la ciudadanía cada día a fortalecerse y a salir de ese atajo social que tiene hoy en día con esos individuos que prácticamente lo que buscan es beneficiarse socialmente ante el voto o ante el apoyo que esa ciudadanía le ha dado, pero para beneficiarse a sí mismo y a su grupo más cercano, estudiantes. Gracias, Isidro. Continuamos con el maestro Douglas. Por favor. Después de Ana María, de Anice. Adelante, Ana María, claro. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo quería agregar un aporte a la reflexión o pregunta inicial que hacía Douglas con relación a qué debemos cuidar en la democracia participativa, y es verlo como desde la otra cara de la moneda. Esta democracia participativa, en teoría, bien implementada, nos pudiera llevar al término que rescato del material que nos pasó Douglas, que son las formas abusivas de autogestión o autogobierno. Pudiéramos caer en esas formas que deforman la noción, digamos, básica y elemental de la democracia participativa. Creo que esa es una amenaza que hay que cuidar mucho. A través, por supuesto, entonces, de la implementación de leyes, reglamentos, normas y procedimientos para implementar esa participación ciudadana. De lo contrario, esas formas de autogobierno o autogestión nos conllevarían a situaciones inclusivas de anomia. Entonces, eso es un elemento importante a descatar de todo esto que han comentado los compañeros, que es como el otro lado de la aplicabilidad o de la puesta en marcha de una participación o de una democracia participativa sana. Cuidar este elemento de las formas, como ya dije, abusivas de autogobierno y autogestión. Gracias. Gracias. Quería decir, gracias, Berenice, quería decir dos cosas. Miren, la política, así, la política es el espacio, digamos, es el espacio de las instituciones. Es el espacio de la reglamentación, es el espacio de la ley, es el espacio del procedimiento. Pero también existe lo que se llama lo político. Lo político es el espacio de la vida, es el espacio del conflicto, es el espacio de la libertad, es el espacio de la sociedad civil, es el espacio de lo público habitado por ciudadanos. Entonces, quería decir lo siguiente, en lo político también hay poder. En lo político también podemos crear poder. No solo la política tiene espacios de poder, lo político es la contraparte de la política. Es esa parte de la cual todos los políticos temen. Es esa parte de la cual precisamente proviene la legitimidad. Pero para crear poder en lo político hay que salir de la cama, hay que moverse, hay que salir de la casa, cruzar el umbral y tocar la puerta del vecino para hablar de los problemas del barrio. Ahí estás creando poder, porque estás saliendo de tu pequeño mundo, de tu pequeño drama, para convertir tu drama personal en un drama colectivo y buscar soluciones. ¿Por qué razón las autoridades, cuando hay una manifestación en la calle, de los vecinos del barrio van a ver qué es lo que pasa? Porque están creando poder. Efectivamente, hay poder en la política y hay poder en lo político. Y puede haber abuso de poder en lo político. Claro que sí. Miren ustedes, los amigos hondureños. Los hondureños aman el fútbol y la política del mismo modo, con la misma intensidad. La cultura política del hondureño, por ejemplo, lo lleva a tener una tradición partidaria basada en dos partidos. Aunque ahora hay una especie de sistema tripartito. Pero como ellos vienen de un pasado autoritario, la política es autoritaria. Pero ellos también pueden crear poder en lo político. Lo que yo demando de los hondureños y lo que yo demando de los latinoamericanos es que los ciudadanos queramos ser ciudadanos y crear poder cívico. No poder político, sino poder dentro de lo político. Porque esa sería una excelente contraparte para poder dialogar con la política desde lo político. Gracias. Muchas gracias, maestro. Continuamos con Anthony, por favor. Bueno, haciendo un aporte a lo que dice Douglas, también hay que ver que dentro de esos procesos ciudadanos y participativos, muchas veces, y se ha dado en América Latina en muchas ocasiones, esos movimientos y esas manifestaciones ciudadanas se convierten justamente en poderes políticos. Justamente, y va en la redundancia, por los intereses que hay dentro de los grupos que pertenecen y las personas que coexisten en esos espacios de participación ciudadana y de participación cívica. No siempre la participación cívica será netamente ciudadana. Está cargada de la política porque para el fin hay que tener los espacios políticos para hacer las transformaciones necesarias. Y la democracia justamente nos da esos elementos para poder hacer las transformaciones, tomar los espacios políticos a través de la participación ciudadana. Y esa participación nos garantiza de que a la hora de poder incidir en las diferentes estructuras, debe ser con poder político. Lamentablemente, la herencia que tenemos autoritaria, eso es lo que nos ha dejado. Puede cambiar, puede cambiar, pero no es tan fácil hacerlo. Más o menos eso es lo que quería aportar. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con Wellington Osorio, por favor. No te escuchamos. Gracias, gracias. Perdón. Solo quería acotar, digamos, esa parte de lo político, ¿no? Desde, digamos, desde una construcción más personal he entendido lo político o la política como en tres áreas, ¿no? La política formal, la informal y la transformadora. Y lo que pasa es que, digamos, en mi contexto, en Guatemala, lamentablemente, la política se ha entendido únicamente como partidaria. Y no como todos esos espacios políticos o lo político de lo que se está hablando. Y es ahí donde la ciudadanía, digamos, se limita a decir, bueno, yo no me involucro en política porque la política no es lo mío, ¿no? Y se niegan, digamos, a, como decía Douglas, a hacer ese drama personal, a hacerlo un drama colectivo, que es, digamos, un poco de lo que puedo hablar yo desde mi persona, ¿no? Y, digamos, a nivel local donde vivo o en mi municipio, yo siempre hablé sobre el drama de que no existían espacios para la juventud y que no teníamos, digamos, yo como joven no tenía un espacio en donde articularme como joven. Lamentablemente, pues, se quedaba únicamente en ese lamento y en ese drama y, digamos, cambió el panorama hasta que me di cuenta de que podía juntar ese drama con otros jóvenes, ¿no? Que estaban teniendo como las mismas situaciones de que no habían espacios de toma de decisiones, de aportar. Hicimos ese drama un tanto más colectivo y hoy por hoy, pues, tenemos un espacio donde nos reunimos, donde debatimos sobre ideas, donde construimos nuestra ciudadanía desde la misma juventud. Y nos dimos cuenta que ese espacio político que construimos se ha vuelto un espacio de poder que logra de que más jóvenes estén, digamos, introduciendo a esa perspectiva de que la política no únicamente es partidaria, sino es, digamos, la forma en que nosotros nos apropiamos también de esa misma ciudadanía que tenemos, ¿no? Muchas gracias. Adelante, Víctor. Buenos días, gracias. Sí, creo que todos estamos en el mismo tema de cómo trascender, ¿verdad?, canales o medios de participación distintos al sufragio. No deseo ni puedo dimensionar cómo se siente en los países en que, lamentablemente, por ahora el sufragio es prácticamente inexistente o está muy complicado. Pero nosotros en Costa Rica, que creemos tenerlo bastante seguro, aún así, conforme nos educa, entiende que falta, ¿verdad? Falta mucho por cubrir. En mi país se ha invertido mucho dinero en canales de participación tipo audiencias públicas, contralorías de servicios y otros, pero terminan siendo al final poco utilizados y ahí entra la falta de compromiso de nosotros mismos como ciudadanos para hacer uso de ellos. Pero también pasa por el hecho de que dichos canales son organizados y manejados por las mismas administraciones que están siendo evaluadas o auditadas. De manera que hay como una trampa metodológica difícil de subsanar. A mí me parece que muchos han hablado de la educación como el camino. Creo que sin duda ahí es. Y más que diseñar canales cada vez más sofisticados, modernos o mejores, de alguna manera la región nuestra tiene que trascender el tema de la corrupción. O nos resignamos a que nuestra región está llena de corrupción por naturaleza y por más sistemas que pongamos, lo más que vamos a lograr es detectarla a tiempo, pero el daño ya está hecho. O logramos hacer un cambio real de valores ahí en una o dos generaciones. No en balde, los países menos corruptos casualmente son las sociedades más exitosas, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias. Adelante, Shirley. Bueno, está la arista de los manejos, especialmente en mi país, está dando bastante problema con la parte política y lo político. Porque se hicieron acciones desde el Congreso con el tema de las sedes, que ahora la fuerza de lo político, de la parte de la sociedad civil, ha tenido bastante fuerza y empuje. Porque han habido movimientos por cada una de las municipalidades, de los habitantes dentro de las municipalidades que han creado y se han salido a las calles a decir, no, estamos en contra de lo que se aprobó en el Congreso. Entonces, dentro de esos correctivos, de estos dramas colectivos que se están dando, especialmente en el país, y ahora en este año que estamos en un año político, que es de elecciones, están en una incertidumbre. Y entonces se empiezan a crear cortinas de humo para hacerle frente a bajar la democracia o apagar el tema de, porque sí, el apasionamiento hacia la política, pero hay un tema que es de soberanía nacional que no lo van a poder apagar con una cortina de humo en este caso. Entonces, sí es importante que estos espacios no se vuelvan, o no se corrompan, o se pierda el horizonte que se tiene en cuanto a hacerle frente a estas acciones que dentro de lo que es el plebiscito, de lo que es el hemiciclo, perdón, del Congreso, se crearon políticas que se supone que son a favor del gobierno y estamos vendiendo el país a organismos internacionales que ni se sabe quiénes son. Entonces, donde los movimientos sociales ahora lo que están haciendo es retomando más fuerza desde la parte, desde el uso de los medios de comunicación, y en este caso, pues, el acceso al Internet por medio de la participación ciudadana. Gracias. Saturnina, adelante. Gracias. Sí, querer conectar con lo que dice nuestro maestro, el señor Douglas. Verdaderamente nosotros tenemos espacio de acción. Sabemos que es difícil romper con el entramado, pero no es imposible. El empoderamiento de la ciudadanía es vital. Comenzar a trabajar con las personas en las comunidades no es difícil. Es importante identificar por dónde iniciar. Y el universo es rico en oportunidades. Desde donde nosotros estamos ahora mismo. Desde donde yo me visualizo. Por ejemplo, nosotros tenemos la oportunidad que nos brinda el sistema educativo dominicano. Nosotros tenemos unos espacios formativos con los estudiantes del nivel secundario. Dígase que son los primeros que van a tener oportunidad de pasar al voto y son los más inexpertos porque son nuevos votantes. Pero esa población la tenemos en su mayoría en los centros educativos y ellos tienen que hacer unas labores sociales comunitarias. Entonces estamos aprovechando esos espacios formativos de esos jóvenes para vincularlos con las problemáticas sociales. Donde ellos tienen primero que pasar por un proceso de sensibilización y de formación y luego meterse a los barrios a hacer su labor social. Entonces debemos arrancar por alguna área porque nosotros no vamos a chocar con el poder inmediatamente. Pero sí fortalecer las bases para que ellas lo hagan, para que ellos demanden. Y así mismo con las comunidades, con las vecindades. Hay problemáticas que pueden ser solucionadas. Yo como familia, pero otra es unida con otros vecinos y otra es demandándole a las instituciones locales. Entonces es por ahí por donde nosotros tenemos nuestra herramienta de inicio de trabajo. Para ir haciendo los cambios que nosotros necesitamos como sociedad. Y demandar los derechos que nos corresponden y que cada ciudadano haga su parte. Gracias. Adelante Isidro Alejandro. Sí, corroborando con la compañera Saturnina. Creo que sí, hoy más que nunca la sociedad necesita ir fortaleciendo a través de los jóvenes, a través de los niños. Que son, como dicen, los adultos emergentes. Que en el mañana serán los adultos que estén al frente de las diferentes instituciones. Por eso debemos ir paso a paso fortaleciéndole, dándole los conocimientos necesarios. E ir prácticamente, irlo involucrando en el papel mañana que hoy como ciudadanos estamos jugando. Que ellos mañana tendrán que jugar ese papel de ciudadano responsable a la frente de las diferentes instituciones. Para así crear una nueva plataforma o un nuevo fortalecimiento de crear individuo, una nueva pericia, un nuevo pensamiento y con nuevas perspectivas. A crear nueva base más sólida y una ciudadanía más fortalecida y más empoderada. Es cubante. Gracias. Continuamos con Daniel Fernández, por favor. Buenos días a todos. Soy de Honduras y la verdad no tenía muchas ganas de hablar, pero la paisano me influyó un poco. Miren, es muy difícil buscarle solución a esto. Creo que una sociedad tiene que ser construida de abajo hacia arriba. Sin embargo, la sociedad de abajo está constituida por un gran porcentaje de individuos que carecen de una educación orientada al civismo. El licenciado decía de crear una conciencia colectiva. Miren, si existe, el problema es que como nosotros, la forma de cómo nos manifestamos en la historia. Mediante foros, redes sociales. ¿Y eso de qué funciona? Hay otra forma de hacerlo, más eficientes. Y lo peor es que una gran parte de la población aquí en Honduras, y decía la compañera también de los problemas que estamos teniendo en el Congreso, de los problemas con las ciudades, modelos o sedes, que seguimos votando por personas que son señaladas de actos de corrupción, malversaciones, narcotráfico, etc. Entonces, prácticamente, como decía otro compañero de Guatemala, solo servimos como catapultar a un candidato a un puesto legislativo o ejecutivo. Entonces, esa sería mi participación y muchas gracias. ¿Está tus cuestiones? Lo que hemos hablado hasta ahora en razón de la diferencia de la política, como es espacio de las reglamentaciones, de los procedimientos, versus lo político, es el espacio de la vida, el conflicto y lo colectivo. Se ha dicho lo siguiente. Primero, volvimos a algo sobre los candidatos que no cumplen el mandato. Que los ciudadanos en muchos países se han transformado en clientes o meros financiadores sin que esto implique un rol más protagónico, ni realmente de participación amplia. Que sin duda alguna nos encontramos ante una escasa cultura cívica, pero hay algo importante sobre esta escasa cultura cívica que ha mencionado alguno de ustedes, es cómo organizarnos. Y sobre esto, yo siempre que he podido participar en las escuelas de ciudadanía como preparador de jóvenes y de adultos, siempre empiezo diciendo esto, digo, la ley se presume conocida desde su publicación, este principio de la ley con el cual los abogados tenemos una gran ventaja y sobre esta ventaja también el Estado rompe las reglas de juego en varias ocasiones. Entonces, versus esto, cómo logramos organizarnos en nuestro edificio, en nuestro trabajo, en el grupo de padres de familia. Frente a este voto delegativo, se ha tratado el tema de los candidatos, pero creo que hay algo que queda ahí en el aire, que son candidatos no solo señalados por corrupción, sino candidatos sin preparación. Si bien es cierto, existe una trampa metodológica sobre las reglas y canales bajo los cuales se está llevando a cabo la participación ciudadana, es más, en casos como Ecuador, por ejemplo, existe un instituto financiado por el Estado, se llama el Consejo de Participación Ciudadana, que es el encargado de nombrar a las autoridades de control, por ejemplo. Entonces, obviamente este proceso de participación ciudadana que ha sido absorbido por el Estado tiene una serie de discusiones al respecto. Pero no solo creo que el problema es la corrupción, poco hemos hablado de la impunidad. Los países que han llevado a cabo los grandes cambios no solo son aquellos que luchan contra la corrupción, sino que no permiten que exista un gran grado de impunidad. Y creo que en la región impunidad es como algo que se ha vuelto costumbre. Alguien termina robando 300 millones de dólares, en el mejor de los casos podría iniciárselo un proceso, podría tener una sentencia, sin embargo la impunidad hace que nunca devuelvan el dinero robado. La sociedad y su construcción, desde un acceso a la educación en una parte, y sobre otro creo que no estamos tomando en cuenta el poder que tienen las redes sociales, cómo las protestas en América Latina fueron organizadas en muchos casos en estos espacios virtuales y cómo han logrado generar. Y finalmente yo quisiera dejar la siguiente duda, o mejor dicho, una reflexión. Sin duda la política es del espacio de las reglamentaciones, pero yo sí creo que lo político, este espacio, esta cuestión en la que llevamos a cabo Nuestro Dama y lo volvemos colectivo, tiene capacidad suficiente de incidir en las reglamentaciones, porque los derechos no son dádivas. Los derechos terminan siendo o han sido efectivamente procesos de lucha sociales. El voto universal, el mismo hecho de cómo los grupos de mujeres han logrado efectivamente romper estas cuestiones y siguen en la lucha, los grupos GLBTIQ+, que siguen en la lucha, los pueblos indígenas, a nadie se le ha dado los derechos como una cuestión de un menú y le han dicho esto es lo que hay. Yo creo que la participación y este curso de veeduría ciudadana debería también llevarnos a debatir ese espacio de cómo podemos incidir desde lo político en las estructuras estatales. Gracias. Sigue, Berenice. Y gracias, Juan Ramón, el que sigue, por favor. Sí, este, uno a ese pequeño comentario que hizo el facilitador, punto, pero me voy todavía más allá. Miren, la mayoría de los políticos modernos, podemos decir modernos, de estos tiempos, ellos se centran mayormente, tienen los partidos como empresa productiva. Sí, digo empresa productiva porque en verdad cuando este tipo de persona es seleccionada y toco más allá de lo que usted refirió, con relación a los bienes que no le son incautados, yo no entiendo por qué después que esta gente agota un proceso y ya se ha dado cuenta el Estado de que en su mayoría han desfalcado, han robado a las instituciones cierta cantidad del erario público, millones de dólares en pesos de diferentes países. Yo no entiendo cómo es que no hay un sistema, un organismo que provoque que ellos tengan que devolver ese dinero que se han robado. Usted no entiende. Yo no entiendo. Esa duda es que la tengo ahí. Aún en mi país, esto está sucediendo. En los diferentes periodos, los diferentes candidatos, miren el desorden que hay ahora mismo, con esa gestión pasada, que sabemos quién fue, que aún el mismo jefe de la avanzada y el mismo procurador está envuelto en un desorden gratísimo de corrupción y tienen una millonada, grandísima dinero y no lo han devuelto. Entonces yo no entiendo. Sí, don Juan, para ir cerrando la idea. Que el Ministerio Público, el Ministerio Público solamente basa sus evidencias en un show mediático, solamente presenta, pero no acciona en cuanto a la devolución, que tienen que devolver el dinero que se le han robado al pueblo. Y no lo devuelven, no entiendo qué es lo que pasa. No sé. Oh, Dios. Ese era mi comentario. Gracias. Continuamos con Karina Hernández, por favor. Hola, buenos días a todos. Yo solo quiero hacer los siguientes comentarios. En Honduras tenemos una constitución, tenemos diferentes leyes, normativas, donde pues se dice, ¿verdad?, que el soberano está en el pueblo, que el poder, el poder soberano está en el pueblo, pero y que también existe organización civil que está haciendo veeduría, veeduría, que exige muchas cosas, pero finalmente no pasa nada. La gente sale a las calles a protestar. ¿Qué pasa? La policía, los militares, los golpean, algunos los matan y no pasa nada. Imagínense aquí se exige explicación del dinero de los hospitales móviles. Se ha pedido, se ha exigido que se encarcele o que se busquen a todas esas personas que contribuyeron a descalpar el Instituto Hondureño de Seguridad Social. O sea, se exige la población, se está exigiendo, sale a las calles, protesta y finalmente, ¿qué pasa? Personas presas, lastimadas, heridas, mutiladas, de todo y finalmente no pasa nada. ¿Por qué? Porque no hay voluntad política, simple y sencillamente. Hay gente que ha robado en el gobierno y no solamente en este y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no hay voluntad política. La gente la matan. Miren, Berta Cáceres protestó por esa concesión que se había dado de Río Guasarca. ¿Y qué pasa? Miren cuántos años llevamos de estar exigiendo justicia para Berta. ¿Y qué pasa? No pasa nada más. Solamente. Muchas gracias, Karina. Bueno, yo nada más quiero añadir de todo lo que han ustedes comentado, que la verdad ha sido muy valioso, que si bien en México tenemos la ley de participación ciudadana, la realidad es otra, porque a mí me tocó participar como ciudadana en una asociación donde se evaluó a los legislativos, al Congreso Legislativo, y nosotros acudimos a ruedas de prensa, a difundir toda la información para que los ciudadanos formaran parte de este equipo de evaluación al legislativo. Y la realidad es de que se hizo en todos los medios que fue posible. Realmente se acudieron a universidades, a todo, y de todo el tiempo que estuvimos haciendo la convocatoria, si acaso acudieron 20 ciudadanos de todo el municipio, de los cuales estuvimos dando seguimiento, pero como éramos tan pocas personas, las autoridades, algunas sí, nos dieron entrada a sus recintos, pero otros nos ignoraban. Entonces, la realidad es que nosotros no estábamos tan empoderados, es decir, no teníamos conocimiento de tantas herramientas, que bueno, a mí me da mucho gusto estar en este curso de auditoría, porque estoy viendo todas las herramientas que hay, si no me contesta la autoridad, ¿a dónde tengo que acudir? Entonces, está la ley en México, pero nos hace falta mucho. El Instituto Nacional Electoral se preocupa mucho, no solo porque la ciudadanía participe en tiempos de elecciones, sino también en la educación cívica, pero hay mucha apatía por parte de la ciudadanía. Entonces, estas herramientas que poco a poco estoy adquiriendo, y que aquí me encantaría seguirme empapando, nos van a servir para que formemos ciudadanos más empoderados, y conscientes de sus derechos y sus deberes. Gracias. Gracias, Berenice. Miren, es cierto que invitar a las personas a participar es una tarea compleja, requiere mucho esfuerzo, requiere convicción, requiere tiempo, pero es la única solución. Bueno, voy a decirlo así, la política no se va a resolver si lo político no se activa. Es así. Si la ciudadanía no cambia de perspectiva, la política no va a mejorar, no lo va a hacer. La única manera de hacer algo por la política es trabajando en lo político. La auditoría social es una herramienta de lo político. La próxima dos semanas vamos a trabajar el tema del control ciudadano. ¿Qué es eso? El control ciudadano tiene que ver precisamente con el ámbito desde donde se realiza la auditoría social. Hay un conjunto de convicciones que les van a ayudar a ustedes a entender mejor su rol de ciudadanos y, por lo tanto, elevar de categoría su nivel de ciudadanía, porque de eso se trata. Es como la escalera de la participación de Einstein. Se va participando poco a poco y se va alcanzando poco a poco un conjunto de elementos, de capacidades para ejercer de mejor manera la ciudadanía. Eso va a ser en las próximas dos semanas. El 23 de julio tendremos nuestro tercer diálogo, precisamente sobre el control ciudadano. Ese va a ser el tema. Y el día de mañana vamos a tener la evaluación de estas primeras dos semanas y de estos tres primeros textos. La evaluación va a estar disponible 24 horas a partir de las 00 horas de Costa Rica, que es la hora UTC más 6 horas. Y para desarrollar la evaluación van a tener 90 minutos. Son 10 preguntas, entonces es más bien mucho tiempo para 10 preguntas. En todo caso, esa es la primera evaluación formal. Están todos invitados a participar de esta manera con la evaluación. Y agradecerles que hayan participado el día de hoy. Ha sido muy rico. Si hay que decir una cosa, llevar a las masas a la participación es algo muy complicado y solo lo logran ciertos gobiernos autoritarios. Siempre va a haber una especie de pelotón, un pelotón de ciudadanos que lleven adelante los grandes temas de la ciudadanía. Pero es necesario fortalecer ese pelotón. Entre más grande sea, mejor. Entre más capacitado esté, mejor para la ciudadanía. De eso se trata este curso. Y hacerlo dentro de los derechos humanos como una característica muy específica. Porque podríamos hacerlo no desde los derechos humanos para beneficiarlos a todos, sino para beneficiar a un pequeño grupo. Y sí, habría participación ciudadana, pero sería, digámoslo así, oligárquica de un pequeño grupo. No se trata de eso. El modelo que queremos proponer tiene que ser democrático. Evelyn tiene algo que pedirles. Adelante, Evelyn. ¡Gracias! Gracias por ver el video